entretenimiento y diversión para todos ustedes pero antes queremos dar gracias a Dios todo por eso por dar la oportunidad de entrar a sus hogares ahí tenemos la cápsula musical con el compa Chuy vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva!